No sé, no me sonrido, no me hagan registrar, que me invento sufrir, que la amigasen, patapín, patapán. No sé, soy tu marido, brillezando, fiesta, de un baloso café, de caminos, dos, tres. No sé, para no soñar, salvo en el castado, salvo en el castado, no sé, soy tu marido, brillezando, fiesta, de un baloso café, de caminos, dos, tres. No hay's no gris, sanguí, brillezando, fiesta, de unt road, brillezando, fiesta, de un baloso café, de un baloso café, de caminos, dos, tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!